del 1%. O sea, un país donde menos del 1% lee de manera crítica no se maneja con ideas, sino con emociones. ¿Pero qué es leer de manera crítica? No, leer de manera crítica es tomar un texto y decir este texto tiene esta idea, pero se contradice. Este argumento no es válido. Este argumento no respalda esta idea. Esta idea no la sustentó. Esto no se concluye. Este autor está equivocado en esto. En este país, como la gente no lee, como la gente no argumenta, como la educación es de tan bajísima calidad y como eso lo saben los políticos, manipulan a este país y le meten el cuento del castrocheísmo como le metían a los papás el cuento de que ya viene el coco. La idea es esta. En realidad lo que está detrás del problema es la bajísima calidad de la educación. Ese es el germen del problema. Mientras el país no se decida a invertir en educación y en ciencia, no tenemos futuro como sociedad. Y no vamos a construir la paz. Y no vamos a salir adelante. Los países que salen adelante son los que invierten en ciencia y en educación.